Muy buenos días, muy buenos días, gracias por estar en esta jornada aquí y comenzamos su programa La Cosa Como Es correspondiente a esta jornada del día de hoy. Yo me siento muy agradecida de la atención que ustedes nos prestan todos los días a esta hora de la mañana. Estamos comenzando como siempre La Cosa Como Es a partir de las 11 de la mañana. A las 7 de la noche estoy, por supuesto, en mi canal de YouTube. Agradezco a toda la gente que se suma, se dan conversaciones interesantes, diálogos, correctores diversos de todo este sistema, sobre todo el sistema de salud, atendiendo una situación cambiante en nuestro país. Quiero agradecer a la gente que está en sintonía a través de Tele Radio América 45 o 12, eso por supuesto dependiendo de su señal de cable, a los que están en cualquier parte del mundo, a la gente que nos escribe y que nos manda a través de las redes sociales y de las diversas situaciones en las que viven, a los ciudadanos y ciudadanas que viven fuera de nuestro país. Debo decirles que en el día de hoy recibí la notificación por parte de una amiga periodista sobre la decisión del gobierno español que comunica al dominicano la posibilidad de elecciones con ciertas limitaciones, atendiendo a cómo estén cada uno de los lugares en España donde van a votar dominicanos y dominicanas. Tengo mucho interés en la evolución del voto de los dominicanos y dominicanas en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, en España, en Alemania, allí donde estén, en Puerto Rico, donde quiera que se encuentren los dominicanos. En el caso de España, mañana a las 11 de la mañana vamos a tener un programa completo desde España, contando cuáles son las expectativas, la situación que se está dando allá con los dominicanos y dominicanas. Yo les invito a que no se pierdan ese programa. Esta noche vamos a conversar con Eliades Acosta Matos, es historiador, escritor, vamos a hablar también filósofo, vamos a hablar un poco de toda esta pandemia, de la historia de las pandemias de la humanidad y todas las preguntas históricas del contexto que ustedes deseen pueden preguntarle a Eliades esta noche. En el día de hoy conversaré con Bernardo Castellanos, está en nuestros estudios ya y, por supuesto, yo desde mi residencia, él desde la suya, porque ese es el nuevo modelo de comunicación que tenemos ahora. Bernardo, muy buenos días. Buenos días, Edith. Gracias por la invitación, es un placer y un privilegio compartir contigo en tu programa. Bernardo Castellanos recientemente escribía sobre un tema crucial, que es el tema, la decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo, República Dominicana. Usted lo ilustraba muy bien, decía había un dinero que estaba en un bolsillo y lo cambiaron de bolsillo, solo que uno de esos bolsillos de un pantalón que era el Estado estaba sellado, que era el Banco Central, y lo cambian al Ministerio de Hacienda para poder utilizarlo. Nos referimos a 40 mil millones de pesos que son dinero de los trabajadores, del fondo de pensiones de este país, y quisiéramos que usted, con ese mismo lenguaje tan sencillo como lo escribía, se lo comunique y se lo participe a la gente. Yo lo que voy a hacer ahora, señor director, es que me voy a una pausa brevísima, regreso de una vez, para que la gente le haga las preguntas que quiera a Bernardo Castellanos en el día de hoy, explicando un poco esa operación. O si tenía alguna duda, qué es lo que pasa con esa operación, bueno, pues hoy es el día para preguntar. Hago el cambio y regreso de una vez.